Balón a Bermejo que tras un par de regates chuta desde fuera del área y bate a Artola. No había transcurrido ni un minuto de juego. El Barcelona no tuvo suerte en sus reacciones. En cambio el Atlético a los seis minutos marcaba el segundo tanto por obra de Aguilar. El Barcelona prosiguió sus ataques pero sin resultados positivos para sus colores. Las escapadas atléticas revelaban mayor peligrosidad. De todas formas el marcador permaneció sin más alteraciones en todo el primer tiempo. En la segunda parte fueron más frecuentes los ataques azulgranas pero sin graves riesgos para sus contrarios. ¡Gracias! Hubo una jugada personal muy vistosa del extremo atlético Aguilar que cruzó el campo de parte a parte aunque al final no consiguió marcar. El tiempo pasaba pero el Barcelona no se rendía. Ahora bien ya sabemos que en el fútbol hay días alegres y otros saciagos según para quién claro está. El tercer gol fue así. Leviña adelantó a Salcedo que ganó por pies a la defensa y atinó a Batir Artola. Aquí está.